¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Ya sabéis, estamos en Pedro. En esta ocasión vamos a analizar un poquitín la 1.17, las cosillas que han metido desde dentro del juego. Es decir, vamos a crear un mundo y mirar las cosillas que podemos utilizar y también algunos ajustes que han metido. Así que vamos a jugar, vamos a crear nuevo mundo, vamos a crear nuevo mundo y veremos las opciones nuevas que tenemos. En mi mundo voy a poner ya 1.17, para que quede el nombre así. Vale, perfecto, nombre del mundo 1.17. Vamos a poner en supervivencia creativo. Sí, los logros no me... Tenemos la dificultad normal, mapa... Vale, y ahora vamos aquí. Como veis, ya ha cambiado... Una cosa de las que ha cambiado es la distancia de simulación, que pone 8 chunks. Anteriormente ponía 8 fragmentos y esto llevaba a confusión. Mucha gente pensaba que el tema de distancia de simulación era lo que veías. Es decir, lo que se te generaba a la vista del mundo, lo que podías ver en el horizonte. Y no era así. Los fragmentos eran los chunks, es decir, cada chunk equivale a 16 bloques por 16. Esto significa que si tienes activado 8 chunks, en esa distancia de bloques se generarán mobs, aunque tú no estés en ese chunk concreto. Es decir, tú si tienes una distancia de... Para explicarlo bien, que esto ya lo explica en un vídeo, pero para que siempre preguntáis lo mismo. Yo estoy donde naces, en el mundo donde te generas. Pues si tienes activado esto de 8 chunks, pues en una distancia de 16 bloques por 8, multiplicáis 8 por 16 bloques, y en esa distancia de bloques se estarán generando mobs, funcionará el rexton y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que vienen siendo los chunks. Puedes poner aquí, como veis, podemos modificar hasta... Bueno, porque no se me... Vale, tengo que activarlo. Ahí. Podemos poner 10, 8, 6 y 4. Yo lo dejo por defecto, 8. Bueno, fue conmigo. Vamos a demostrar coordenadas. Siempre aconsejo lo de mostrar coordenadas. Regeneración inmediata, nada. Experimentos. Nuevas ajustes que tenemos. Esto de experimentos, que tenemos funciones del creador festivo. No entiendo muy bien de qué es. Creación de biomas, personalidades. Tendré que ir mirando un poco todo esto de qué va. Capacidades adicionales de modificación. Próximas funciones de creador. Habilitar marco de pruebas del juego. No sé de qué va, pero que sepáis que habrá que ir experimentando. Y están estas opciones nuevas. Pero si le damos, nos sale el mensajito. Ten cuidado, vas a activar funciones que aún están en desarrollo. Es posible que tu mundo se bloquee. Es decir, si esto lo ponen, quiere decir que tu mundo se va a crasear. Sí o sí. Si tienes activado alguna de estas opciones, se te va a crasear el mundo, gente. Sí o sí, alguna vez. Y se corrompa o no funcione con futuras actualizaciones. Así que eso, tenerlo claro. Si tenéis activado esto, tenerlo claro. Cualquiera de las opciones. Si activas una, pues ya no saldrá el mensaje ninguna más. ¿Vale? Vamos a activarlas y vamos a darle a crear. ¿Vale, gente? Creo que tengo... Bueno, sí, tengo creativo. Vamos a darle a crear. Anteriormente estaba el juego experimental, ¿vale? Que también ponía, que tenías que tener cuidado y tal. Que eso te permitía también acceder a diferentes bloques que eran exclusivos. Como, por ejemplo, el structure block, ¿vale? Que solo podías conseguir si tenías activado el juego experimental. Bueno, como vemos, se está generando el mundo. Le cuesta un poquitín. Tener en cuenta que esto es PlayStation 4, gente. Y tener en cuenta que seguiré jugando en PlayStation 4, por desgracia. Porque, una, no hay manera de conseguir una PlayStation 5. Y, dos, no hay manera de conseguir un ordenador, gente. Con esto de los chips, la crisis de los chips. Y la madre que los parió a todos. Vamos, es que... Una porquería. Vale. Bueno, estoy mirando un poco... Dejando más que nada que se genere un poquitín el mundo. Estoy jugando con mando. Estoy jugando un poquitín tal. Pero, bueno. Bueno, ahí tenemos una aldeita. Ah, mira. Una aldea zombie. Bueno, pues tenemos una aldea zombie aquí. Quería mirar... Vale, aquí hay caballitos. Mira, una mamá con dos caballitos, ¿eh? Quería mirar si se generan por aquí cabras. Vale, en estas montañas. En teoría tendrían que generarse por aquí, ¿no? No, este es un bloque. Este es un caballo ahí abajo. Aquello que es un portal de estos. Sí, este es un portal de estas. Está, está. Bueno, quería ver si se me generaba aquí... ¿Eso qué es? ¿Ovejas, no? No, cabras. Vale, pues ya tenemos las nuevas cabras, ¿vale? Bueno, pues confirmamos que los mobs se generan de forma normal. Haré un vídeo aparte hablando de los mobs, ¿vale? De mecánicas de los mismos. Y qué podemos hacer con ellos, que nos dropean, que cosillar varias, ¿vale, gente? Así que por eso no os preocupar, si ahora no enseño eso, tal. Vale, pues una vez visto esto... Vale, como veis en las montañas, pues sí, aparecen las cabras. Ahí tenemos otra, vale, pues no hay ningún tipo de problema. Aparecen bastante bien. Las llamas siguen apareciendo. Las tenemos ahí. Quería meterme en una cueva, ¿vale? Para ver qué se ha generado en las cuevas. Pero no encuentro una entrada. Un poco decente a ninguna cueva. ¿What? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, aquí hay una cueva. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Es que, a ver... No se genera ninguna cueva o qué pasa por aquí. A ver, vamos a meternos por aquí. A ver si encontramos una cuevita para entrar. Y ver... Por aquí nada. Vale. Tenemos una rabín aquí. Que vamos a aprovechar... Bueno, es una rabín pero pequeñita. Vamos a ver. Bueno, primero, las texturas de los bloques, de los ores, han cambiado. ¿Vale? Como veis, han cambiado las texturas. ¿What? ¿Esto? Liquen resplandeciente. Vale, pues tenemos también el líquen resplandeciente, que se ve en las cuevas. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Pero, mirad los ores, ¿vale? Como han cambiado de textura. Este es esmeralda. Han cambiado de textura. Están bastante chulos. Vale, fijaros. Mineral de oro. Ha cambiado bastante. Yo pensé que era... Mira, el hierro... Bueno, el hierro no ha cambiado mucho. Pero el oro sí que ha cambiado bastante. Está muy chulo. ¿Vale? Y el carbón también está muy chulo, gente. Ha cambiado la textura. Eso está bien. A ver, necesitaba un cambio. Mucha gente se quejó de las texturas nuevas de los bloques. Pero, bueno, yo las veo bastante bien, la verdad. Aquí, ¿qué? ¿Hay alguna cueva o qué pasa? Tenemos una cueva por aquí. Lo que voy a hacer es... Vamos a ir a inventario. Vamos a coger una antorcha. Voy a hacer una cosa. Vamos a comprobar. Vale, vale. No, de momento nada. No ha metido la... No. No ha metido la opción de... Vale. Y ya que estamos... Vamos a comprobar el combate también. Vamos a poner aquí esto. Nada, el combate no ha cambiado. Seguimos con el mismo combate. Nada, no hay combate interactivo. Vale, ¿veis el ruido? Creo que ha cambiado el sonido una vez que matamos a un mob. El tema de las antorchas. Siguen sin alumbrar llevándolas en la mano. Esta mecánica creo que es cuando la llevemos en la mano izquierda. Así que, bueno, pues tendremos que también estar atentos a eso. Bueno, bueno, no encuentro una cueva. Quería enseñaros a ver si se generaban en la cueva lagos de cueva. Pero es que no encuentro una cueva como de Ormanda. Y eso que antes era mucho más fácil encontrar las cuevas. ¿Qué pasa? Por las montañas tendría que haber cuevas. Pero bueno, ya hemos visto que se generan sin ningún tipo de problema las cabras. Tenemos los nuevos líquen, las nuevas texturas de los bloques. Entonces, que eso está bastante bien. Echar un vistazo así. Ya sabéis, este vídeo es para comprobar, al generar un mundo, lo que nos podemos encontrar en él. ¿Vale? Para que veáis que funciona todo perfectamente. Y para que veáis también los cambios que han metido, ¿vale? Pero, vale, aquí tenemos una cueva. Esperemos encontrar... Pues nada, esto no tiene salida. Me da a mí que esto tampoco tiene salida. Como veis, bueno, aquí tenemos agua. Pero con corriente. Así que aquí no se ha generado nada. Escucho lava. Ahora aquí nada. Bueno... Vamos a dejarlo porque... ¿Y esto? Ah, este es el cobre, ¿no? Sí, este es el cobre. Vale, pues mirad la textura del cobre. Está bastante chula. Vale, aquí tenemos la lavita esta, nada. Vale, el bug este de ir mirando hacia arriba rápido y ver toda la superficie no ha cambiado. No ha cambiado. Vale, aquí no se ha generado... Bueno, aquí no se ha generado... Tiene que ser en los lagos que encontramos en cuevas, ¿vale? Que no tiene nada que ver con las nuevas cuevas, eso es otra cosa. Acordaros de que antes encontrábamos lagos normales en cuevas. Fijaros la textura de los bloques, como ha cambiado esto es de orita y ha cambiado, ¿vale? La textura no solo de los ores, sino también yo creo que de los bloques. Pues eso que yo no había escuchado nada al respecto de eso. Vale. Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Lo que voy a hacer es... Vamos a ir ahora... Vamos a ponernos aquí. Vamos a tirar todo esto. Y como ven, bueno, tenemos aquí lo nuevo, el catalejos. Vamos a dejarlo ahí. Por aquí tenemos... Nada que vea yo que es nuevo. Tema de bloques. O de cosillas tal... Bueno, tenemos aquí el cubo con ajolote, ¿vale? Tenemos un marco brillante, que es lo que podemos hacer con los calamares. Pero eso ya lo miraremos cuando examinemos lo que vienen siendo los mobs, ¿vale? Nuevos, en un vídeo. Tenemos el lingote de cobre, cobre bruto, que esto supongo que será al minar los bloques de cobre, pues nos saldrá esto. Puede ser. Oro bruto. Y hierro bruto. Cuidado. Cuidado porque quizás tengamos estas cosillas nuevas a la hora de minarlas. Es decir, cuando miremos los bloques, que nos den este tipo de mineral en vez del bloque. Que el bloque lo tengamos que conseguir con toque de seda. No estoy seguro. Tendremos que mirarlo. ¿Vale? Tendremos que mirarlo. Bueno, aquí tenemos el fragmento de amatista. Que supongo que si no están los biomas nuevos no los podemos conseguir de forma natural. Creo. Tendremos que mirarlo también. A ver. Bueno, después no veo nada más. Bueno, sí, esto. El para rayos. Pero esto, cobre bruto y está interesante esto, gente. Está interesante que metan estas cosillas. Que ya que estamos, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger. Vale. Vamos a mirar. Fijaros los ores. ¿Esto qué es? Mineral de esmeralda de pizarra abismal. Mineral de rexton de pizarra abismal. Mineral de apriodáceo de pizarra abismal. Vale. Tenemos todo este tipo de... Vamos a coger un mineral de hierro y un mineral de hierro de pizarra abismal. ¿Qué hay por aquí? Bueno. La bolsa de tinta brillante, que es del calamar brillante. Y aquí ya empiezan las cosillas interseantes. Nieve superficial. La espeleoterma en punta. La estalactita de toda la vida, vamos. Bloque de espeleoterma. Y bien, siendo lo que tenemos con estas estalactitas. La alfombra de musgo. Bloque de musgo. Tierra con raíces. Vamos a coger tierra. Tenemos la azalea florecida. El íquen, ya lo vimos. Tenemos la azalea, que es sin florecer. Tenemos flor de espora. Vamos a coger una. Tenemos la gotehoja pequeña. Y la gotehoja grande. Y después tenemos raíces colgantes. Que esto va a parecer tal. Bueno, los cristales, ya sabéis. En sus tamaños diferentes. Toba volcánica. Vale. Uno de los nuevos bloques. Y calcita, gente. Calcita. Esto hay que mirar, este bloque de calcita. A ver que tenemos cosillas interesantes. La calcita. No está nada, nada, nada mal. Este bloque. La verdad es que está muy chulo. Vamos a ver ahora. Que se acaba de hacer de noche. Pero a mí no me interesa. Así que vamos a poner hora. Día. 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 Bueno, perfecto. Vamos a poner esto. Bueno, pues parece tierra. Bloque de musgo. Bueno. Amigo. Si lo ponemos ahí, vale. Vale. Esto es de hierro con... Fijaros la diferencia. Vale. Este es de pizarra. Este es de hierro. Este es el que está lejos. Que... ¡Ostras! Bueno, pues está chulo. Lo que pasa es que no. No. No hay manera de regular esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, zombie? Vale. Fijaros que chulo. No sé si tendrá crafteos esto. Si tiene crafteos... Telita. Y esto, ¿qué pasa? No puedo... No puedo colocar esto. No sé muy bien su función. Vamos a hacer lo siguiente, gente. Vamos a probar una cosa. Vamos a coger esto. Por aquí. Vale. Y vamos a ponernos... GameMode. Para. Barra. GameMode. S. Vale. Y ahora vamos a minar. Antes de nada. Vamos a dejar caer... Para. No caer. No. Esto por aquí. Bueno, esto. Vamos a dejar aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. A ver qué nos da esto. Ah, ¿veis? Bueno, pues tenemos la nueva función de que... Ya no nos da el bloque, sino que nos da el hierro en bruto. Y este... Y este nos da lo mismo. Y supongo que estos que los conseguimos en el Nether. Es que no estoy muy puesto. Pero bueno, tenemos hierro bruto cada vez que minamos. Y lo mismo pues con oro bruto. Está bien, está bien. Estamos aquí. Este ya nos da el bloque. Lo mismo pues con oro bruto cada vez que nos da la calcita. Súper rápido en picar este bloque. La calcita, ¿eh? Bueno, pues tenemos nuevas cosillas. Yo esto no lo había visto. La verdad, seguramente lo habían sacado. Pero tampoco sigo mucho las snapshots. Así que... Pero está bastante chulo esta nueva mecánica para conseguir los minerales. Vamos a ponernos en... GAMEMODE... 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 SURVIVANLO... CREATIVO... Y quiero hacer una cosa también. Vamos a comprobar si... Si hay el locate biome. Si han metido... Burriere del exterior, mansión, tal, tal, tal. Locate... Bastiona. O sea, no han metido aún el locate biome, gente. Porque si pongo... GAMETES... Interactúa con... ¿Eh? ¿Qué es esto? Biome... Bueno. Tendré que mirar los comandos tal. Pero no han metido los comandos que yo esperaba. Pero bueno. Como veis, han metido una cosa interesante. Me interesa bastante esto. Por fin. Por fin. Para coger el bloque, supongo que te necesitarás un pico con toque de seda. Bueno. Pues está bastante bien, gente. Está bastante, bastante bien esto. Así que nada. Vamos a dejar por aquí. Porque realmente no hay nada más que enseñar. Sí que hay bloques. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos el bloque de cobre. Que como veis... Todo lo que nos mete el bloque de cobre. Bueno. Es un bloque de cobre. Cobre expuesto. Cobre erosionado. Cobre oxidado. Cobre encerado. Cobre expuesto encerado. Y erosionado encerado. Que erosionado viene siendo lo que... Osidado. ¿Vale? Bueno. Osidado no. Así como... Cobre cortado. Cobre cortado e erosionado. Bueno. Esto es que va haciendo tal. Bloque de cobre bruto. Bueno. Iremos mirando. Porque tiene bastantes cosillas. La verdad. El cobre. No es como el hierro. Tiene bastantes cosillas. El cuarzo no ha cambiado en nada. Quería mirar... ¿Dónde está el basalto? Framundita. Vanecita. Hormigón. En hormigón no ha cambiado nada. Bloque de arcilla. Terracota. Nada. ¿Esto qué es? Pizarra abismal empedrada. Vamos a coger una. Pero... Ladrilla de tarroca negra pulida. Abismal. Abismal. Cincelada. Basalto. Basalto pulido. Basalto liso. Este es el basalto liso. Que vamos a echar un vistazo también. Que es lo que tenemos ahora. Que han metido. Y después por aquí no veo nada más tal, gente. Creo. Creo. Seguramente metan algo con la calcita. Estaría bien que metieran algo con la calcita. Estoy buscando... Aquí está. Ojelote. Vamos a ponerlo... Bueno, tengo el cubo de agua. También podía ponerlo. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a mirar esto. Bueno. No es de lo mejor que he visto. Así que... Pues tampoco... Tal. Vale. Tenemos el ojelote. Que como veis va hacia el agua. Pero bueno. Esto ya lo enseñaré. Solo simplemente quería verlo. Si utilizamos el cubo de agua para meterlo en el agua. ¿Por qué tengo infinitos? Pues... Bueno. Porque estoy en creativo. Supongo que será así. Bueno. Pues iremos mirando las mecánicas de... De los ojelotes. Y de las cabras también. Los mobs nuevos. Y las nuevas características. Iremos pues trayendo vídeos. Así que gentucilla. Estaros atentos al canal. Que pronto traeremos más cosillas. Y estoy pensando en hacer una serie. No muy común. ¿Vale? Que no tiene nada que ver con su rueda constructor. Que eso ya lo traeremos cuando venga la actualización de las... De los biomas. ¿Vale? Que es lo que más me interesa. Y... Pero sí que otra serie. Estaría bien. Pero bueno. Ya veremos. Así que gentucilla. Sin más. Nos vemos en próximos vídeos.